TESORO DEL CATEQUISTA 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 sino caricaturas de invención, de dragones, de mentirosos, de asesinos, de gente atea y pagana. Estamos paganizados en nuestra propia casa, morando todas estas cosas de la tele. Y ahora parece que hay hasta cosas que realmente son diabólicas para niños. Cuidado, hasta de Sodoma y Gomorra para niños dicen. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, mientras más un niño tiene como compañeros, modelos, ejemplos a los santos y santas, más será santo. No hay de otra. Con estos sentimientos, este joven, Albini, con estos sentimientos, pasó el tiempo de los ejercicios espirituales que hizo para prepararse la comunión. Llegó finalmente el dichoso momento por el cual suspiraba. No es posible expresar los piadosos sentimientos de que estuvo animada su alma al comulgar. Todo eran suspiros, lágrimas, transporte de amor y de reconocimiento. Si Dios mío exclamaba, ya que vos habéis dado todo a mí, quiero darme eternamente a vos. Ya que vos habéis unido estrechamente conmigo, nada de aquí en adelante será capaz de separarme de vos. No más ingratitud, no más reserva para un Dios que me amó sin medida. ¿No fue esto uno de aquellos fervores pasajeros que pronto se desvanecen? Albini no olvidó jamás este dichoso día, ni las obligaciones que había contraído con Dios. La comunión fue para él un momento divino que le hizo crecer rápidamente en virtud y en piedad. Lejos de saciar su hambre este alimento celestial, sirvió al contrario para aumentarla. De suerte que comulgaba regularmente, sabiendo bien que la divina Eucaristía es tan necesaria al alma como el alimento material lo es a nuestro cuerpo. Siendo imposible mantenerse constantemente inocente y piadoso sin el uso frecuente de este admirable sacramento. Queridos hermanos, Sampio X, en inicio del siglo XX, pienso en 1905, decidió lo de la comunión de los niños. Un niño que sabe hacer la diferencia entre el pan eucarístico y el pan normal, que conoce los elementos de la fe cristiana con el ayuno eucarístico, puede comulgar. Es un error fatal dejar los niños años y años sin comunión, sin confesión. El Papa decía, lo suplico a los padres y sacerdotes y catequistas que ayudan a los niños a que Jesús entre en su cuerpo antes que el demonio. Continuamos con esta historia de ese muchacho, Albini. Albini enseña a los niños cómo deben portarse para comulgar la primera vez con el fruto debido. Los padres de la princesa a que voy a referir mostrarán lo que deben los padres aconsejar a sus hijos el día de la primera comunión. El día 8 de abril de 1790 fue el venturoso día en que hizo la primera comunión una piadosa e ilustre princesa heredera del Reino de Francia. La mañana de aquel solemne día, la reina condució a la niña a la cámara del rey y le dijo, hija mía, échate los pies de tu papá y pídele la bendición. La niña se postró, el padre la bendijo y le dirigió estas bellas palabras que apenas se pueden oír sin estremecerse. Sí, hija mía, te bendigo con toda la difusión de mi alma y pido al cielo te dé la gracia de apreciar bien la grande acción que vas a hacer. Tu corazón es inocente y puro a los ojos de Dios. Tus suplicas hoy deben serle muy agradables. Pues, ofrécelas, pues, para tu mamá y para mí. Pídele, me dé la gracia que necesito para hacer la dicha de los vasallos que puso bajo mi imperio y que debo considerar como mis hijos. Pídele, se digna y conserva en este reino la pureza de la santa fe. Pídele, nunca olvides, va, hija mía, que la religión es la única fuente de toda dicha. Bien dicho. La religión es la única fuente de toda dicha en nuestro único sostén en las adversidades de la vida. No creas tú que estés al abrigo de ellas. Eres muy joven todavía y, no obstante, has visto ya a tu padre afligido más de una vez. No sabes, hija mía, a qué te desea la providencia, si permanecerás en este o si irás a habitar en algún otro reino. Pero donde quiera que Dios te coloque, acuérdate que debes edificar con tus ejemplos. Debes ser edificante, hacer siempre el bien que pudieres. Sobre todo, hija mía, alivia a los desgraciados siempre que éste te ofrezca ocasión. Enseñar a los niños a ser generosos, a dar limosnas. Un niño que aprendió a ser egoísta será una catástrofe para él y su familia. Un niño que aprendió desde chiquito a ser generoso, a hacer limosnas. Dios abre su corazón como santo cura de ars. De niño daba limosna a su santa Teresita, niño Jesús, y llegaron a grande santidad. Y el rey dijo, Dios no nos ha hecho nacer en rango en que hallamos. Dios, Dios no nos ha hecho nacer en rango en que hallamos, sino para labrar su dicha y consolarlos en sus penas. Entonces, acércate al altar, con donde te aguarda ya el Dios de las misericordias. Y ruegale, encasadamente, que no olvides nunca los avisos de tu Padre. Si quieres, hermanos, la preparación a la primera comunión es sumamente importante. Es sumamente importante. No olvidemos esto. Es muy importante preparar bien a los niños. En un catecismo serio, incluso enseñarles que lo que reciben no es un pedazo de pan. Y por eso, los que obligan a los niños a comulgar en la mano, de pie, es ideológico. Esto no es católico. Piensan ser católicos, pero no. Destruyen la fe de estos niños. El niño que se pone de rodilla y que comulga en la boca con mucha seriedad, de piedad, de adoración, tiene más fe, o más fácilmente protege esto su fe. Terminamos con los frutos de la comunión. San Antonio María Claret, en su libro Camino Recto Seguro para Llegar al Cielo, dice La comunión bien recibida aumenta la gracia, da luz al alma, a fin de conocer el bien para seguirlo y el mal para huirlo. Abribe la fe y la esperanza, enciende la caridad. La comunión bien recibida enciende la caridad. Modera la ira y demás pasiones, preservándonos de pecar. La comunión nos preserva del pecado. Nos une con Jesucristo. Nos da una suavidad espiritual, mediante la cual se hacen con gusto todas las obras de virtud. La comunión bien hecha ahuyenta a los demonios, para que no los sienten tan a menudo. Y ahora a los que nunca comulgan, imagínense. La comunión ahuyenta a los demonios. Como a mí mismo, amén. Esto lo dice San Antonio María Claret, en su libro llamado Camino Recto Seguro para Llegar al Cielo, página 112. El Madrante. ¿De cuántos factores son los que están haciendo la cara? Ciudad de calidad. ¿Leright de calidad te obviamente no es?